Hola. Muy buen día a todos. Resulta que hace un par de vídeos alguien surgirió que hiciera vídeos hablando del equipo que han utilizado las leyendas de la guitarra, lo cual es muy buena idea, y de hecho le agradezco al usuario por haberlo sugerido. Y es que resulta que en el canal ya había empezado una saga así. Si son usuarios veteranos recordarán que hace casi un año hice un vídeo llamado Gearrero, en el que hablamos acerca del equipo utilizado por Carlos Santana. Este se supone que debía ser el primer vídeo de una nueva saga pero debido a que en su momento la recepción fue bastante regular, terminé dando espacio a otras sagas y olvidé por completo la saga de Gearrero, hasta que este usuario lo comentó. Curiosamente, el vídeo sobre Carlos Santana no es precisamente el primero, la saga en realidad nació a partir de otro vídeo especial de marcas con historia donde hablé de la Fender y Skir Signaré de Ant Marvin, quien es considerado el primer guitarrero moderno en la historia, y si les interesa ver ambos vídeos les dejaré los enlaces en el primer comentario. Este vídeo básicamente dio forma a la idea y consecuentemente nació la saga Gearrero. Así que el día de hoy para sacar esta saga del olvido vamos a hablar de otro guitarrista prestigioso muy querido por la comunidad, con una amplia trayectoria y un legado sin igual. En el vídeo de hoy vamos a conocer Arsenal usado por el gran Joe Satriani. Así que, sin más demora, comencemos. Debido a que estos vídeos nos enfocamos en el equipo del guitarrista en cuestión no vamos a profundizar mucho en su biografía, y solo la vamos a repasar de forma ligera, ya que en Youtube ya hay otros canales que ya hacen un gran trabajo hablando de la trayectoria de muchos de ellos. Joe Satriani no necesita presentación, se trata de uno de los guitarristas más importantes e influyentes de la historia con una amplia trayectoria que ha durado desde 1978 hasta nuestros días, mostrando que a sus 68 años, todavía tiene mucho que mostrarle al mundo de la guitarra. Si bien es posible que no sea precisamente tu guitarrista favorito, es muy probable que de todas formas estés siendo influenciado por su trabajo de alguna forma, ya que además de ser un guitarrista completo con un amplio conocimiento de técnicas, también es conocido como el maestro de maestros, por haber sido el mentor de muchos de los guitarristas más prestigiosos de la actualidad, entre los que podemos encontrar personajes como Tom Morello guitarrista de Rage Alliance de Machines, Andy Timmons guitarrista de la banda Danger Danger, Larry Lalonde, guitarrista de Primus, Kirkhamet el señor de los Was, y el mismo Steve Vai. Eso solo por mencionar algunos. Joe Satriani cuyo nombre real es Joseph Satriani, no se especifica si tiene otro nombre u otro apellido, nació en la ciudad de Westbury, Nueva York el 15 de julio de 1956, siendo descendiente de italianos. Curiosamente su interés por aprender a tocar guitarra no surgió hasta cuando tenía 14 años, después de enterarse del fallecimiento de Jimi Hendrix. Sin embargo no sería hasta 1974, 4 años después, que empezaría a recibir clases de música, es decir cuando ya estaba entrando en sus 18 años. Y es que esto es inusual, ya que la mayoría de guitarristas prodigiosos y reconocidos suelen empezar desde muy jóvenes a aprender a tocar guitarra, mientras que Satriani ya empezó entrando en la adultez, y aún así se convirtió en uno de los mejores, demostrando que la edad no es un límite para aprender a tocar la guitarra y convertirse en una leyenda. Si bien fue instruido en la guitarra por parte del guitarrista de jazz Virgie Bauer, su inspiración en la búsqueda de un sonido virtuoso lo encontraría en el maestro de piano Lennie Tristano, quien no sólo era maestro de jazz, sino también un reconocido arreglista y maestro de improvisación. Muchos de las personas más cercanas a Satriani afirman que este guitarrista domina casi todas las técnicas existentes del instrumento, incluyendo técnicas como el pick sweep, volumen sweep y tap con armónicos. Lo cual hace que sea un guitarrista muy completo. Luego de ser alumno por cuatro años, en 1978 decidiría mudarse a la ciudad de Berkeley, California donde buscaría iniciar su carrera musical, al mismo tiempo que empezaría su carrera como maestro de guitarra, siendo esta etapa cuando empezaría a formar a muchos de los mejores guitarristas de la actualidad, aunque de todos ellos, él mismo destaca a Steve Vai como uno de sus alumnos más destacados. A diferencia de Carlos Santana, quien tiene un estilo más bluesero con influencia latina, Joe Satriani tendría un estilo más rockero y virtuoso y además es muy versátil, pues puede tocar blues, luego pasar a rock e incluso incursionar en el metal. Su primer disco de estudio no vendría hasta 1985 cuando lanzó el álbum Not of This Art, un álbum de rock instrumental que tuvo buenas críticas y bastante aceptación. Satriani menciona que cuando hizo el álbum no quería que solo fuera un disco con solos de guitarra, por lo que trabajó tocando durante 107 horas para grabar el álbum. Sin embargo, a pesar de que le fue bien con la crítica, el álbum no fue un éxito rotundo, pues dejó a Joe endeudado, lo que lo llevó a integrarse a la banda de Greg King quien le ayudaría a pagar su deuda. En 1987 grabó el que sería el álbum que lo catapultaría a la fama, Surfing with the Alien, el cual se posicionó en las más altas posiciones de los top musicales de la época, lo cual era algo bastante llamativo ya que no era común que un álbum instrumental lograra alcanzar tan buenas posiciones. De hecho, este álbum sería tan icónico que fue la base del diseño de unas guitarras signature de Ibanez hechas especialmente para Satriani, pero ya hablaremos de ellas después. En 1992 lanzaría el álbum The Extremist, el cual es considerado como su álbum más exitoso hasta la fecha, con el tema Summerson siendo el más sonado. En 1993 Joe se uniría temporalmente a The Ed Poorler reemplazando a Richard Blackmore para una gira en Japón. La gira fue un rotundo éxito y gracias a ello, la banda le ofreció a Joe quedarse permanentemente en la banda, sin embargo Joe decidió rechazar la oferta debido que recientemente había firmado un contrato con Song Records para la producción de varios álbumes. En 1993 iniciaría el proyecto G3, en el cual se uniría a otros dos guitarristas virtuosos para ofrecer conciertos alrededor del mundo, el detalle con este proyecto es que Joe ha sido el único miembro permanente en la formación ya que cada año suelen agregarse diferentes guitarristas a la formación. Entre los que han participado en el G3 tenemos a Ian William Almsdain, Uli Jon Roth, Michael Schenker, Paul Gilbert, John Petrucci y Steve Lucater. Para 1998 Joe lanzaría el álbum Crystal Planet y en el año 2000 lanzaría el álbum en Ginés of Creation. En inicios del 2000 Joe no se detendría y tuvo varios lanzamientos casi consecutivos. En el 2002 lanzaría el disco Strange Beauty Full Music, y en el 2004 Therese Loving the Space. En el 2008 grabó el disco Profesor Sacha Funkilus y el Musterion del Rock, para la cual hizo una gira en la que incluyó algunos países a los que nunca había ido, entre ellos Colombia. Mientras que en el 2010 lanzaría el disco Cisnes Negros y los Magos del Agujero de Gusano. En el 2018 lanzarían el álbum Momentum Imparable. Además de todos sus álbumes, Joe Satriani ha hecho colaboraciones con otros artistas así como prestado sus temas para campañas publicitarias. Si eso no fuera suficiente, formó una banda con figuras históricas llamada Chicken Foot con Sammy Agar como vocalista, y Michael Anthony, ambos de Van Allen y el baterista de los Chili Peppers Chad Smith. Si eso no fuera suficiente, Joe Satriani también es conocido por dominar otros instrumentos aparte de la guitarra, ya que también es conocido por ser muy bueno ejecutando instrumentos como la armónica, el teclado, el bajo, e incluso banjo, pues el mismo Satriani tocó un banjo durante una presentación acústica con Steve Ray Baughan para MTV en 1989. Un dato curioso de Joe Satriani, es que en la actualidad todos lo reconocen por su tan característica cabeza rapada y sus inseparables lentes negros, que nos hace recordar un poco al vocalista de Mosca Chexé, algunos fanáticos incluso bromean que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un alien, aludiendo al hecho de que muchos de sus discos tienen nombres alusivos al espacio, lo curioso es que este aspecto no fue algo intencional, de hecho, en sus primeros trabajos Joe lucía una larga y colocha cabellera que cualquier pelos crespos envidiaría, pero desafortunadamente para Joe, con el tiempo empezó a desarrollar calvicie y el pelo se le empezó a caer. En lugar de ocultarlo como muchos suelen hacerlo, Joe decidió simplemente raparse por completo. Según sus propias palabras, así podía ser libre de toda esa carga. Por otro lado los tan característicos lentes negros que usa incluso de noche, esos fueron complementarios. Según explica el mismo Joe. Las gafas de sol empezaron como una broma, sorprendía la banda durante un tour llegando con la cabeza rapada. Y ellos estaban tan horrorizados que dijeron que tendría que salir al escenario con sombrero y lentes de sol porque de lo contrario, no podrían dejar de reírse. Asimismo, menciona que se dio cuenta que al tener una cobertura, en este caso, los lentes, le permitía ser más creativo y sentirse menos prohibido. Además agrega que la idea de usar lentes negros fue reafirmada por el mismo Sami Agar. Mi amigo Sami Agar piensa lo mismo, él no puede subirse al escenario sin gafas de sol porque le da mucha vergüenza ser cantante, es la última persona que esperaría que piense así. De esta manera Joe complementó su rapada cabeza con un par de lentes negros que le cubren la mitad del rostro, naciendo así su tan inconfundible imagen, pues el mismo admite que le pone muy nervioso ver al público a la cara. Demostrando de esta manera que aunque lleva décadas en el mundo de la guitarra, no es ajeno a los nervios. Bueno, ahora que ya conocimos un poco mejor a Joe, vamos a explorar su arsenal. Para esta parte del vídeo vamos a separar el vídeo en las siguientes secciones. Guitarras, amplificadores, pedales y accesorios. Esto con el fin de manejar la información lo más ordenada posible. Sin embargo debo advertir que el orden de aparición del equipo si se hará según como los encuentre, ya que este tipo de información rara vez suele venir fechada y sería complicado darle un orden cronológico. Dando eso por entendido, continuemos. Número 1. Guitarras y otros instrumentos. Joe Satriani es ampliamente reconocido por ser uno de los artistas endorsers más destacados de Ivanez, pero esto no significa que sólo haya usado instrumentos de esta marca. Ya que a lo largo de los años ha utilizado guitarras de otras marcas y diversos tipos y ahora veremos algunos de ellos. Fender Stratocaster. Como había dicho al inicio del vídeo, Joe fue inspirado a tomar la guitarra luego de saber del fallecimiento de Jim Hendrix, por lo que no es de extrañar que también haya usado guitarras de este mitológico modelo. Según Satriani, la Stratocaster tiene eso, es decir ese tono tan característico que él indica no es tan delgado, ni tan brillante ni tan muerto. Al parecer tiene dos de ellas siendo una una Stratocaster del 61 acabados un burst y otra de color blanco olímpico de la que no se indica su año de fabricación. Fender Skira de 1958. Esta se trata de un ejemplar de las primeras versiones de las Fender Telecaster, que si han visto algunos de mis vídeos recordarán que las Skira vendrían siendo como el prototipo de las Telecaster, por lo que a pesar de tener una apariencia similar, tienen algunas diferencias como el hecho de sólo equipar una sola pastilla en posición puente. La que utiliza Joe es un ejemplar de 1958 que ha estado utilizando desde 1992 para el álbum de Extremist. Gibson Flying V de 1958. Satriani no le hace caras feas a guitarras de otras marcas y para ejemplo esta preciosa Gibson Flying V de 1958 contemporánea a su Fender Skira. Sin embargo no hay datos si ha utilizado esta guitarra en alguno de sus trabajos o presentaciones, pero si está registrada en su colección. Ibanez J-1200 Signature. Aquí vienen los pesos pesados, el J-1200 es una guitarra Signature hecha por Ibanez y fabricada por Fujigen, lanzada en el año 2004, esta vendría siendo una versión modernizada de su modelo Signature original de la que hablaré en un momento, por lo que hereda el tan distintivo diseño del cuerpo aunque agregando un diapasón de 24 trastes y una configuración de pastillas HS, pero con una pequeña trampa ya que la pastilla del puente es una O-Trail, además la guitarra tiene un sistema Coils Split instalado. La pastilla que tiene en posición mástil se trata de una Di Marcio Path Joe, especialmente diseñada para Satriani. Un dato particular es según la wikia oficial de Ibanez, este modelo solo tiene 22 trastes, pero en un vídeo reportaje hecho por el canal Premier Guitar puede verse al mismo Satriani sosteniendo un ejemplar con 24 trastes. Esta guitarra dejó de producirse en el 2017. Ibanez Hop S-2400 Signature. Bueno y acá ubico a las guitarras más legendarias de Joe. Las Ibanez Hop S-2400 se tratan de las primeras guitarras Signature de Joe Satriani que fueron diseñadas por Ibanez. Estas guitarras se distinguían por tener un acabado en color cromo y perla, y digo estas porque se trataban de dos guitarras, y ambas se trataban de prototipos por lo que son ejemplares únicos. Desafortunadamente ahora solamente tiene a una de ellas conocida como Chorone Boy, pues si recuerdan, en mi saga de 5 guitarras desaparecidas, hablamos del caso de Pearly, la cual era una de estas guitarras y que fue robada el 26 de agosto del 2002, es decir, hace 22 años y hasta ahora no ha podido ser recuperada. Estas guitarras tenían estos acabados ya que estaban inspirados en los trabajos previos de Joe, siendo este el disco de Surfing with the Alien. El cual tenía al personaje de cómic Silver Sufrer en la portada. Según parece, al igual que con el modelo Hop S-2400, la J-1200 original equipaba 24 trastes, pero las versiones regulares solamente tenían 22. Ibanez Hop S-2400. Este se trata de un modelo Signature que Satriani diseñó junto con Ibanez con el objetivo que fuera un modelo accesible de sus guitarras Signature, el mismo Satriani afirma que fue un poco complirada de crear ya que debía mantener una calidad como para que él pudiera tocarla. Esta guitarra tiene un diapasón de 24 trastes, configuración de pastillas HS con una pastilla Sustaniac en posición más tilipuente flotante en G. Gibson J-45. Según menciona Satriani, esta guitarra se la regaló un fan cuando estaba en un restaurante en Caracas Venezuela. Se convirtió en una de sus favoritas y en ella ha compuesto varios de sus mejores temas. Incluso la utilizó cuando compuso los primeros temas para su banda Chicken Foot. El mismo afirma que es la mejor guitarra Gibson que ha tenido. Gibson Les Paul Gold Top de 1955. Se trata de un modelo de Gibson Les Paul que equipa dos pastillas P90, además al parecer había pertenecido a Steve Hunter. Además tenía un aspecto estartalado como le gustaba a Satriani. Ibanez Hope Emil Negro Perla. Una de sus guitarras más reconocidas, además la ha utilizado en algunos vídeos musicales. Ibanez S8 QM. Joe Satriani no teme a las 8 cuerdas. Las 8 cuerdas temen a Satriani. Ibanez Hope S2480 MCR. Se trata de otra guitarra Signature, pero además se trata de la guitarra que usa con más frecuencia. Ibanez 2469. Hace poco alguien en los comentarios había preguntado si habían guitarristas legendarios que habían usado guitarras Lausuit, pues este es uno de estos casos. Esta guitarra le fue dada a Joe como regalo por Doug Doppler. Se trata de una guitarra copia Lausuit de una Gibson moderne. Al parecer se la dieron hace poco y no la ha usado en sus proyectos todavía. Ibanez Hope S10. Esta se trata de una guitarra acústica Signature de Joe, hecha de madera sólidas. Ibanez Hope S2410. Se trata de ella versión más reciente de su guitarra Signature, prestando un color anaranjado Muscle Car. Según Joe, este color se lo puso porque cerca de donde grababan con la banda Chickenfot había un taller de pintura en donde tenían un cámara de 1973 pintado de ese color. Axtron 3. Esta se trata de una guitarra estilo El Tiekaster fabricada en Suecia en 1965. Según Satriani, esta guitarra tiene el brazo más angosto que ha tocado. La usó por año y medio en sus primeros shows, pero la vendió. Sin embargo un fan le consiguió otra. Fender Stratocaster Inguye Malmsteen. Joe Satriani no es muy asiduo a usar guitarras con mástil escalopado, pero tiene una guitarra Signature de Inguye Malmsteen. Ibanez Rx20. Mientras ustedes se complican la vida buscando guitarras caras, Joe demuestra sus habilidades en una humilde Ibanez Rx20, la cual es un modelo económico de Ibanez, equipando solamente dos pastillas Unbooker y un puente semiflotante. Gibson Lespaul Deluxe. Se trata de una Lespaul con dos pastillas Mini Unbooker, equipadas, según cuenta Joe, esta guitarra la recibió a cambio de una guitarra Telecaster que tuvo y que un fan se la cambió, a pesar de que su Telecaster estaba apaleada. Ya no la tiene pues la cambió por una Fender Stratocaster de 1954. Fender Custom Shop de 1969. Una guitarra con acabado de brillo dorado usado para los temas riggedeos y superfunky balas. Epipone Riviera de 1962. Se trata de un modelo muy raro de Epipone que fue fabricado en las mismas plantas de Gibson, pues se presume que en 1962 que fue su primer año de producción, solo se fabricaron entre 38 a 40 unidades. Casio CZ-101. Bueno, no es una guitarra, pero también dije que Joe tocaba de todo. Se trata de un pequeño teclado electrónico económico fabricado por Casio. Joe usó este pequeño teclado para tocar las partes de flauta en el tema Midnight. Joe dice que este teclado le hizo sacar el máximo provecho a su imaginación pero que lo echa de menos, ya que lo usó hasta que pasó a mejor vida. Gibson Les Paul Junior de 1957. Se sabe que Joe tiene una de estas guitarras en su colección, aunque no se menciona si lo ha usado en sus trabajos. Gibson Les Paul Televisión Especial de 1958. Esta se trata de una versión más áustera de una Les Paul. Joe dice que consiguió esta guitarra durante una visita a una tienda de Chris Coe, en donde compró dos guitarras Stratocaster. Chris le ofreció esta guitarra aprovechando que a Satriani le atacó el gas. Martin Triple O, 21 de 1948. Se trata de un modelo de guitarra que Joe modificó para adaptarse a su gusto, agregando una pastilla y una selleta de dos piezas. Ibanez Hop S2CH. Joe Satriani ha usado este modelo Signature en algunos vídeos de Masterclass que ha realizado. Emerald Amicus 12 Artisan Series. Esta no es una guitarra, en realidad es básicamente una mandolina de 12 cuerdas pero combinado con el diseño de una guitarra. Hecha de fibra de carbono. Ibanez Destroyer. Otra guitarra de la era la Usuit, esta se trata de una guitarra copia de una Gibson Explorer, aunque con leves cambios en el diseño. Fender Custom Shop Telecaster. La que tuvo Satriani tenía un color rojo con acabado de brillantina y la usó para el tema Adrush. Martin D, 28 Authentic de 1941. Una guitarra acústica de la legendaria marca Martin. Cítara Coral. Es difícil imaginarse a Satriani usando una cítara, pero las ha usado. Martin OM 28. Una guitarra acústica de la marca Martin, Joe afirma que es la guitarra acústica más ruidosa que ha tocado. Gibson S, 350 de 1958. Una de las legendarias guitarras de caja hueca de Gibson. Kurzweil K2000. Este se trata de un teclado electrónico que Joe Satriani utilizó para la grabación del tema en Ginés of Creation. Además, al usarlo como estación de trabajo con plugins se convirtió en una de sus herramientas favoritas para composición de temas. Ivanez Hop S20. Una guitarra acústica asignatura de Joe Satriani, con acabados un burst. Gibson S, 225 de 1958. Esta guitarra forma parte de la colección de Joe. Se trata de una versión un poco más sencilla de una S, 335. Gibson Les Paul especial de 1960. Se trata de una versión de dos rebajes de una Les Paul de color rojo cereza. Gibson L, 5 CES de 1958. Se trata de una variación de una Gibson S, 335. Sin embargo, parece que es la única guitarra que Joe no ha podido aprovechar. Según menciona Joe, le encanta esta guitarra pero que no ha podido dominarla. En cambio la tiene guardada en su closet, al punto que hasta se ha planteado venderla, si no es que ya la vendió. Fender 12 de 1966. Se trata de una rara guitarra eléctrica de cuerpo sólido de 12 cuerdas, con un diseño parecido al de una Jaguar. Gibson S, 335 TV. Esta guitarra fue usada para grabar el tema sometingoneurón de ella banda Chicken Foot. Ivanez Hop S20TH. Este se trató de un modelo de edición especial que fue fabricado por Ivanez para conmemorar los 20 años de patrocinio entre Ivanez y Joe Satriani. Destaca PR su trabajo de pintura, el cual replica la portada del álbum Surfing with the Alien con el Silver Surder impreso con efecto 3D. Ivanez Hop S3. Este se trata de un modelo especial que tiene una pintura elaborada por el artista Don Yehunt, quien dominaba el estilo de ella Escuela de Artes de Oatland. Ivanez Hop S25 Art. Esta se trata de una serie de guitarras signature que tenían un trabajo de pintura artístico con fondo negro. Ivanez Hop S2. Básicamente lo mismo que la Hop S25 Art pero con fondo de color blanco. Gibson Flying V Custom. Fue una de las tres guitarras rítmicas usadas para grabar el tema rig de Ous. Fender Precision Bass de 1960. Según menciona Satriani, él usó este bajo para el tema IC9, además lo utilizó con pedales de guitarra voz de S-1 y J-1. Ivanez 2402 Doble Mastil. Se trata de una copia de la legendaria Gibson SG de Doble Mastil, posiblemente inspirado por Jimmy Page. Corgi MS-20. Se trata de un sintetizador legendario, el cual usaron para grabar el tema en Ginés of Creation. Ivanez Hop S1. Se trata de otro modelo signature pero esta vez equipando dos pastillas un buquer y un diapasón de 22 trastes. Gibson Les Paul Custom de 1969. Joe Satriani menciona que este fue una de las guitarras que más quiso tener pero que más le costó conseguir. EVH Stripped Series. Se trata de un modelo de guitarra de la marca EVH que está decorado con una pintura que rememora a la legendaria Frank Stratt, la que usa Joe equipa una pastilla sustanía que en posición mástil. Número 2. Amplificadores. Considerando el amplio abanico de géneros que puede tocar, no es de extrañar que Joe tenga a su disposición amplificadores muy versátiles. Y vaya que sí. Marshall JVM410H. Para empezar tenemos a este legendario amplificador Marshall en formato cabezal. Sin embargo Joe destaca que los ejemplares que ha utilizado fueron modificados por Santiago Álvarez, quien es el jefe de ingenieros de Marshall y también un talentoso guitarrista, aunque conservaron el diseño original. Entre las modificaciones hechas al amplificador de Satriani se mencionan la eliminación de la compresión que generaban los modelos originales, lograron hacerlo más silencioso, retiraron los reverbs y se agregaron cuatro puertas de ruido, uno para cada canal del amplificador, además reacondicionaron los controles de resonancia y presencia para que fueran más manejables. Según Satriani, este amplificador lo utiliza más que todo para melodías y solos por lo que no lo ocupa para secciones rítmicas. De estos amplificadores se lanzaron modelos comerciales que se distinguían por poseer un tolex de color azul. Y es posiblemente su amplificador de más amplio uso. EABY 5150. Este legendario amplificador también es parte del equipo de Satriani, pero, a diferencia del Marshall JVM 410H, los 5150 de Satriani son originales, es decir, no están modificados. Según se dice, en uno de sus libretas de apuntes, Satriani afirma haber usado estos amplificadores para los temas Smoth Zul y Forever Never. Roland Yachorus JC120. Sí, Joe también ha utilizado a este legendario amplificador, curiosamente Joe admite que durante un tiempo sentía adversión hacia los equipos vintage y a sus aficionados, aunque él piensa que era un sentimiento derivado a que durante una etapa de su vida trabajó en una tienda de instrumentos antiguos en Berkeley llamada Guitarras Vintage de segunda mano, y además tenía dificultades económicas. A pesar de eso, Joe indica que utilizó el Roland J-C120 AR a grabar su segundo álbum Surfing with the Alien. P.A.B.I. J-SX Mini Colosal. Este es un caso curioso ya que no se trata de un amplificador masivo de alta potencia, de hecho, a pesar de su nombre, se trata de un pequeño amplificador totalmente valvular de 5 vatios de potencia con un parlante de 8 pulgadas. Y tal vez se pregunten para qué querría Joe Satriani un amplificador pequeño. Pues resulta que lo utilizó para grabar el solo de arpa en el tema Big Batman, ya que el amplificador tiene la característica especial de contar con una salida XLR el cual permite conectar directamente a una consola o tarjeta de audio para grabar. Mesa Boogie Mark II C+. Se sabe que Joe Satriani tiene este codiciado amplificador en formato cabezal debido a que un usuario en la página del Spawn Forum mencionó que Joe le compró un ejemplar que él había puesto en su Basta Nebai en el 2002. Al parecer este se trata de un amplificador muy buscado entre entusiastas debido a que tiene un muy apreciado canal saturado conocido como Liquid Deat, así como su cálido canal limpio el cual es muy apreciado para ritmos. Marshall 4X12 Half Stack. En algún lugar debía hacer sonar esos amplificadores. Para sus amplificadores en formato cabezal, Joe ha utilizado un medio stack Marshall con 4 parlantes de 12 pulgadas. Fender Bandmaster. Satriani tiene este inusual amplificador hecho por Fender, según menciona Joe en una entrevista, este amplificador lo compró cuando entró en una banda en la cual el bajista tenía un amplificador de la marca Yadkit, los cuales al parecer son amplificadores que vienen en partes que el mismo usuario debe armar. Estando en esta banda consiguió este amplificador. Los Fender Bandmaster se tratan de amplificadores instrumentales multipropósito, es decir, son amplificadores que permiten conectar varios tipos de instrumentos y no solo guitarras, de hecho se dice que los primeros ejemplares incluían entradas para micrófonos. Fender Deluxe Amp 6G3 de 1961. Este se trata de un amplificador de tubos de 20 vatios de potencia de carátula café equipando un parlante de 12 pulgadas. Al parecer Joe Satriani subastó su 6G3 en el sitio Bananas Adlarge. Al parecer el ejemplar de Satriani le habían modificado el switch de conexión a tierra para que funcionara como switch bypass. Metsabar One Zero. Joe Satriani utilizó este amplificador para los temas Rig The Ouse, Eadrush y Forever and Ever. Fender Concert 4X10 Carátula KC. Este se trata de un amplificador combo con 4 parlantes de 10 pulgadas, al parecer Joe también lo subastó en la página Bananas Adlarge. Fender Bassman A-864. Amplificador en formato cabeza al que Joe usó en el tema en Ginés of Creation. Fender Twin de 1950. Este es otro amplificador Fender que ha tenido Joe, pero al parecer también ha vendido pues fue vendido a un sujeto llamado Bob en la página Bananas Adlarge. Marshall Super Leag 100W. Al parecer Joe tuvo dos de estos amplificadores uno del año 2008 y otro del 2016, sin embargo estos tenían una modificación llamada Dixter Satzmob. Al parecer también fueron vendidos. KSR Genindy. Un amplificador boutique de la marca KSR en formato cabezal de 100W de potencia, con circuitos hechos a mano. Al parecer también estaba o está a la venta en la página Bananas Adlarge. Univox U65RN. Por sorprendente que parezca, este al parecer fue el primer amplificador que llegó a tener Joe Satriani. Según menciona este amplificador lo consiguió cuando aún vivía en Nueva York, para ese entonces Unicor, la empresa que los producía tenía sus oficinas a pocas millas de distancia y en esos años era distribuidor de amplificadores Marshall, pero también produjo algunos pocos amplificadores económicos, siendo el Univox U65RN uno de ellos. Se trata de un amplificador de transistores que equipa un parlante de 12 pulgadas e incluye Reverb. Aunque el mismo Satriani menciona que no era un amplificador muy confiable. Marshall 30 Aniversario 6100. Este característico amplificador con Tolex en color azul. No se debe confundir con el JVM410H visto antes. Lo usó para su álbum Eponymous lanzado en 1995. Este amplificador también fue vendido. Fender App 668 Pro Reverb carátula plateada. Este amplificador lo utilizó en algunos de sus primeros trabajos como solista, pero, como dije antes, para ese entonces a Satriani no le agradaban los equipos vintage, el mismo menciona que huía de este tipo de equipos, entonces ¿cómo lo terminó usando? Según cuenta Satriani, un día estando en el estudio cuando iba a grabar los solos del tema Note of D's Air, le llamó al ingeniero de sonido para decirle que usaría cualquier cosa que tuvieran en el closet, y resulta que tenían este amplificador. Según dice, además del amplificador usó algunos pedales Boss. Lazy JJ80 Combo. Este se trata de un amplificador en combo de la marca Lazy J, al parecer es una copia de un Fender Twill, el cual usó en el tema Adrush. Piri Hop SX Signature. Este es un no tan conocido amplificador Signature de Joe Satriani hecho por Piri, se trata de un amplificador en formato cabezal de 120W de potencia, completamente valvular. KSR Orto CMK2. Sé que se están riendo por el nombre, no mientan. Box AC10 2x10. Se trata de un modelo no tan común de la serie AC de Box, ya que los más conocidos suelen ser los AC15 y los AC30. Este en particular tenía el número de serie 1341, aunque fue vendido en la página de Reverb. Además también tuvo un Marshall Major. Cabe destacar que Satriani en sus gabinetes ha utilizado diversos modelos de parlantes, entre los que se mencionan están Celestion C-2080 de 12 pulgadas. También el Gensen P10R. Pero, el más llamativo resulta ser el Pibi Blue Marbell de 8 pulgadas, este parlante resulta curioso ya que normalmente los más puristas han basureado estos parlantes a más no poder. Número 3. Pedales. La lista de equipo que ha usado Joe Satriani ya es bastante larga y aún no hemos hablado de los pedales de efecto. Además de pedales boutique como es de esperar, algo curioso de Joe es que también ha usado pedales ordinarios, algunos incluso bastante económicos. Aunque también ha contado con algunos pedales Signature y estos los conoceremos a continuación. En esta sección vamos a tomar en cuenta tanto pedales como unidades multi efectos ya sea pedaleras o unidades en formato rack. Digitech primero PS-33B. Se trata de una unidad en formato rack de efectos de armonización. Usado en los temas down 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 y en UI. Boss DS-1. Les dije que también usaba pedales ordinarios. Este resulta ser uno de los pedales favoritos de Joe y lo utilizó ampliamente hasta que le fue dado su propio pedal Signature. Vox IC-9 Overdrive. Este se trata de un pedal de overdrive perteneciente a una serie de pedales Signature de Joe Satriani producidos por la marca Vox. Es el pedal que Satriani ha estado usando en sus giras. TETS-21 Sansam Classic. Este se trata de un legendario pedal de preamplificación con emulación análoga. Joe ha utilizado este pedal para grabar algunos temas, como Black Swans and Ormole Wizards, pero menciona que le ha dado más utilidad para grabar en casa usando plugins. Vox Accurator. Este se trata de un pedal de distorsión que terminó reemplazando al Vox DS-1 que tanto le gusta a Joe. Es parte de la serie de pedales Signature producido por la marca Vox. Streamon El Capistán. Uno de los pedales de Delay modernos más populares, usados en el intro y final del tema Rigette O's y para las partes rítmicas del tema Superfunky balas. Digite Chwami. Era evidente que este pedal debía estar en su arsenal considerando que uno de sus alumnos, Tom Morello es uno de los más ilustres usuarios de este pedal, al punto que casi le copia la pelona también. De hecho, Satriani ha utilizado diferentes versiones del Wami a lo largo de los años. Vox Super Chorus CH-1. Otro pedal que podría estar en al pedalera de cualquiera, Joe usó este pedal en el tema Crystal Planet. Vox DM-2 Delay. Se trata de uno de los pedales de Delay análogos más usados por Joe y que ha sido constante en su pedalera. Vox Compresor Sustainer CS-3. Pues. Es un compresor. Fulltone Ultimate Octave. Joe Satriani también fue parte de la lista de artistas endorsers de resucitada marca Fulltone, y este pedal octavador era parte de ese acuerdo. Bogner Affleck Triple Gigant. Se trata de una unidad en formato RAT de preamplificación. Walls Ampene y C8 Ball. Se trata de un pedal de efecto Futs que se supone es un clon de un ampegador, Big Scrambler pero además es un pedal muy raro ya que fueron hechas muy pocas unidades. Roger Mayer Bordeaux Vive. Se trata de una recreación del famoso Univive, por lo que se trata de un pedal de vibrato y trémolo. Ibanez FL-9 Flanger. Si ustedes son de los que pensaban que el único pedal que ofrecía Ibanez era el Tube Screamer, ya es hora de salir de esa cueva y volver a la civilización. El Tube Screamer fue solo uno de una serie de pedales muy buenos y entre ellos se encontraba el FL-9 Flanger, aunque Satriani lo ha estado usando sobre todo con la banda Chicken Foot. Boss PS-5 Super Shifter. Este se trata de un pedal octavador y armonizador. JHS DECALAUND V2. Este se trata de un pedal signature de Mike Campbell, un pedal doble hecho por Hosh Scott de JHS que ofrece efecto de Futs y overdrive. Fulltone 69MK2. Este se trata de un pedal de Futs que intenta replicar el sonido del legendario Futs Faze. Fulltone OctaFuts. Un pedal de Futs con octavador. Dunlop 535 Kukri Baby Multi-Watt. Si se preguntaban de dónde había salido la obsesión de Kirkkanet por los Watt, he aquí la respesta. Joe Satriani utilizó este pedal de Watt desde 1990 hasta el 2011 cuando lo reemplazó por otro. Chandler Tube Driver. Este se trata de un pedal de overdrive con la particularidad que equipa un tubo 12AX7 real en sus circuitos. Y no solo eso, Joe también ha usado una versión de este pedal en formato RAC. TC Electronics VNAP. Durante una entrevista Joe mencionó que utilizó este pedal para una canción, aunque no se especifica cuál. Se trata de un pedal octavador dual de la serie Toneprint. Neunaver Wett V3. Se trata de la tercera generación de este reconocido pedal de reverb stereo. Electroharmonics Micropop. Joe ha usado este pedal de octavación polifónica en la banda Chickenfot. Chandler Digital Hecho. De los creadores del Tube Driver, se trata de una unidad de delay digital en formato RAC, aunque se dice que Satriani utilizó 2-1 con delay corto y otro largo. Boss BF-2 Flanger. Ha sido parte del arsenal de Satriani aunque no se especifica en qué temas lo ha usado. Eventi DH-949 Harmonizer. Se trata de una unidad en formato RAC de efecto de armonización. Satriani cuenta que estuvieron probando este RAC para usarlo en una canción y habían logrado conseguir un sonido increíble, pero que por mala suerte, la unidad se dañó y ya no pudieron replicar el sonido que habían conseguido. MXR VH-117 Analog Flanger. Se trata de uno de los pedales Signature que MXR hizo para Eddie Van Allen. Digitex X Series DigiBird. Resulta que estos pedales no son para nada caros y sin embargo Satriani utilizó uno de estos pedales en una gira en el 2003. Maxon OD-808 Overdrive. Este es básicamente un Ibanez TS-808 pero bajo la marca Maxon. También lo usó durante su gira en el 2003. Shotic FX SP Compresor. Un pedal de compresor usado por Satriani en el tema Adrush. Dunlop X-101 E-Choclex Preamp. Usado en el tema, Invisible, es un pedal de preamplificador que solo equipa una perilla para controlar la ganancia. Boss Overdrive OD-1. El pedal de Overdrive favorito de Satriani hasta que fue reemplazado por el Vox IC-9. De hecho el nombre a ese pedal de Vox hace referencia al tema IC-9 en donde Satriani utilizó al OG-E-1. Mog Mogger Fogger MF-101 Laupas Filter. Se trata de un pedal de filtro que está pensado para usarse con teclados y sintetizadores. Joe lo utilizó con el Crossway K2000 pero también lo utilizó con sus guitarras. Vox Big Bad Wall Wall. Se trata de una versión Signature de los famosos Wax de Vox hechos para Joe Satriani. El pedal tiene dos inductores diferentes que permiten tener sonidos más variados, aunque a cambio el pedal es un poco más grande al equipar una especie de base. Vox Time Machine Delay. Este se trata de un pedal de Delay con un rango de repeticiones entre los 125 a 1000 milisegundos, filtro de bajos y altos y además la capacidad de elegir entre un Delay vintage y uno moderno. Pertenece a la serie de pedales Signature producidos por Vox. Bodo Olat Pro Octavia. Según Satriani, solo lo utilizó para un solo en el tema Crystal Palace. Vox Octavero Octos. Famoso pedal de Octavador de la marca Vox. Zbex Richtone TT. Este es un pedal de efecto extraño, ya que no es un pedal de efecto regular, al parecer este pedal permite modular el sonido en 8 diferentes canales emulando el sonido de un teléfono y luego los combina en una secuencia. Electro Harmonix Pog. Se trata de la versión completa del Pog, Joe lo utilizó en el tema Ligetenap. Electro Harmonix Bass Microsintetizar. Se trata de un pedal de efectos de sintetización para bajos. Usado en el tema Engine of Creation. Rumble FX Twin Bender. Se trata de un pedal de Futs que intenta recrear al Tone Bender, usado en el tema Cherry Blossoms. Boss Chorus CE-2. Usado por Satriani en el tema Adrush. Electro Harmonix Mel 9. Este es otro pedal raro, se trata de un pedal emulador de un instrumento llamado Mediotron, una especie de sampler o sintetizador. Usado en el tema llamado Super Funky Badas. Shotik FX, Soul Riven. Pedal de Overdrive transparente, posiblemente basado en el Soul Food de Electro Harmonix. YUG Green Rino MK2. Pedal de Overdrive perteneciente a la marca hermana de MXR. Ibanez Ad 9. Un pedal de delay análogo perteneciente a la serie de pedales 9 de Ibanez, ya saben, de los que se derivan el Tube Screamer. Event IDH 3000S Ultra Harmonixer. Una unidad en formato RAC de efecto de armonización. Usado para el tema Flying Dina Blue Dream. Fulltone Custom Shop Waffle. Se trata de un pedal solicitado específicamente por Jouz Atriani a Fulltone. Marshall Pedal 10048 JDM. Este se trata de un pedal controlador para amplificadores Marshall. Tiene la capacidad de guardar 6 presets para el amplificador JVM410 aunque Satriani dice que no suele usar más de 4. Cork Pandora PX4. Se tratan de unidades multi-efectos, curiosamente Jouz Atriani menciona que consiguieron 3 unidades de estos multi-efectos durante una gira del G3 en la Ciudad de México, los cuales fueron comprados por Jouz Atriani, Steve Ray y John Petrucci. Satriani ya había usado esta unidad años antes y le gusta tanto que lo usa continuamente. Boss DB-2 Digital Delay. Satriani utilizó el DB-2 durante su gira en el año 2000 pero no ha sido el único ejemplar de los pedales de Delay Digital de Boss que ha utilizado ya que también ha hecho uso de otros modelos. Digitex DSP-256. Se trata de uno de los primeros procesadores multi-efectos lanzados al mercado por parte de Digitex en formato RAC. Fractal Axe FX2. Jouz Atriani no es ajeno a las unidades multi-efectos de alta gama y como muestra ha usado el Fractal Axe FX2. Schollz Rockman Sustainer. Se trata de una unidad en formato RAC de efecto sustainer. MXR Micro Amp. Un pedal de preamplificación. Fulltone Full Drive 2. Un pedal legendario de overdrive el cual usó durante una gira en el 2003. MXR 102 Dinacomp. Satriani ha utilizado este reconocido compresor pero en su versión Gloglogo. Sola Sound Tone Vender MK2. Se trata del mítico pedal de Futsu utilizado por los piedras rodantes en su tema Satisfaction. Korg G4 Rotary Speaker Simulator. Se trata de un pedal de efecto rotary usado en los temas Smotsul y Adrush. Realmkoy RMC5 Wizard Wa Pedal. Se trata de un pedal de WA elaborado por Realmkoy. Cluster Itaca, 26. Se trata de un pedal de distorsión. Pero lo especial de este pedal es que es de origen argentino. Y lo mejor es que se ofrece en un precio en torno a los 120 dólares, o un poco más por cuestiones de inflación. Yamaha SPX 2000. Se trata de una unidad de procesador multi-fectos en formato rack. MXR M108. El famoso pedal de ecualización de 10 bandas de MXR. The Houring Christle King. Un pedal de overdrive que además implementa un booster. Boss Blues Overdrive BD, 2KL y Electronics Mob. Se trata de una versión especial del Boss Blues Overdrive, el cual tiene una modificación elaborada por el fabricante de pedales Boutique KLA y Electronics. Electroharmonics MicroSync Décimo. Un pedal de efectos de sinterización para guitarra. IK Multimedia Z-Tone Buffer Boost, un pedal de boster. Fram Tone Talkbox. Una unidad de Talkbox usado en el tema y justo Anarok. Bodo Pedal Lab Power 2 Plus. Para darle energía a sus pedales, Joe Satriani utiliza la unidad de alimentación Power 2 Plus de la MPSA Bodo Pedal Lab. Full Tone Clive Standard UA. Pedal de UA de la empresa Full Tone. Full Tone Deja Vive. Un pedal que intenta recrear al famoso Univive. Mog Mogger Fogger MF-104Z Analog Delight. Un pedal de Delight orientado para teclados y sintetizadores. YUG Saukibox. Un pedal de Overdrive de alta compresión. Boss Super Overdrive SD-1 modificado. Se trata de una versión especial del Boss SD-1 modificado por el constructor de pedales KLA y Electronics. Mutron MuFX Fasor 2X. Un pedal de Faser con un filtro de bajos. Fractal Audio AXE FX-2XL Plus. Una versión extendida y modernizada del Fractal. RJM Music Effect Hismo. Unidad que sirve para grabar lobs intercambiables. Streamon OV-1 se trata de un pedal de compresor óptico y boster de limpios. Dunlop J-D-4S Rotovive. Un pedal de expresión de efecto vibrato y rotary. MXR Fase 100. Jaws Atriani tiene este pedal pero en su versión script, es decir el del logo en letra cursiva. Streamon Timmelime. El legendario pedal de Delight Digital. Line 6 DL-6. El muy reconocido pedal de Delight. Yad de Villek Archecho. Un particular pedal de Delight Análogo Boutique. Fulltone Custom Shop Dat 80 Rap Chorus. Un sistema en formato rap de efecto Chorus hecho o bajo pedido por Joe Satriani a la empresa Fulltone. Zbex Machine. Un pedal Boutique de distorsión. Private Vive Machine V2. Y un pedal de vibrato y Chorus. Zoom 9002. Por increíble que parezca, Satriani ha utilizado estos primitivas unidades multi-efectos de la marca Zoom. Si recuerdan el vídeo que ya hice a Tamarca, recordarán que estas unidades estaban diseñadas para colocarse en la correa de la guitarra y fue de los primeros productos de esta compañía. Shotik FX BB Preamp. Pedal de preamplificación que Joe utilizó en el 2018. Fender Tone Master. Esta se trata de la nueva pedalera multi-efectos de Fender, y Joe Satriani ya le puso las manos encima. IKA Multimedia Tone X1. Se trata de un pedal de preamplificador compacto pero que incluye efecto de revero. Electroharmonics Big Muff Pie. Joe utilizó este pedal para hacer el efecto de silbato de tren en el tema Dreaming Number 11. Boss C, un 8 Horus Ensemble. El legendario pedal de Boss usado por Satriani. TC Electronic 2290 Dynamic Digital Delay. Recién hablamos de esta unidad de Delay digital en formato RAG la semana pasada. Line 6 DM4. Se trata de la versión para distorsiones del famoso pedal Delay DL4. Ahora recuerdo por qué había dejado en pausa esta saga y es que el listado de equipo de cada artista puede ser bastante extenso. ¡Me quiero volver chango! Y eso no se termina acá ya que todavía nos faltan algunas cosas. Número 4. Plugins. Si bien se le considera a Joe como un guitarrista con una larga trayectoria, su trabajo y entorno ha estado influenciado por los rápidos cambios tecnológicos, siendo este el motivo por el que no ha tenido problema alguno en adoptar el uso de plugins y otras novedades para el estudio y uso en hogar como veremos a continuación. En esta sección tomaremos en cuenta tanto plugins como equipo de uso para grabar, como interfaces de audio por ejemplo. Native Instruments Guitar Rig 6. Como dije hace un momento, Joe Satriani ha hecho uso de pedales como el SunSamp 2 en conjunto con algunos programas DAW como es el caso de Guitar Rig 6 desarrollado por la empresa Native Instruments, el cual le da la facilidad a Satriani de hacer borradores de sus proyectos antes de pasar al estudio o tocar con una banda real. AKGC 12A. Para micrófoneo de amplificadores o instrumentos, Joe ha utilizado este mítico modelo de micrófono de condensador. Shure SM57. No podía faltar el micrófono de estudio por excelencia, el SM57 es el equivalente al ascender Stratocaster en el mundo de los micrófonos, por su versatilidad y amplia distribución. Los ha usado tanto en estudio como en presentaciones en vivo. Roland V Drugs. Se trata de un kit de batería electrónica. Podría haber puesto este junto con las guitarras y otros instrumentos pero decidí ponerlo en esta sección ya que a parecer Joe Satriani utiliza este kit de batería en su estudio casero. Para desarrollar sus temas, es decir no es un equipo que utilice para presentaciones o grabaciones. Alesis HR16. Se trata de un sampler, o un equipo que se utiliza para crear samples. Millenia STT-1 Origin. Se trata de un sistema de grabación y creación de pistas de audio, no se debe confundir con un amplificador en formato rack, al parecer ha utilizado diferentes modelos de este equipo. Shure SM58. Este micrófono se usa para voces, algo raro considerando que el trabajo de Joe es instrumental, pero aún así lo ha utilizado en presentaciones en vivo. KD-189. Se trata de un micrófono cardioide que Joe ha utilizado para amplificar algunas de sus guitarras acústicas. Avid Pro Tools HD-2. Se trata de un sistema de grabación profesional que incluye tanto consolas y tarjetas de sonido como su propio software y plugins. Audio Ease Altiverp 7. S se trata directamente de un plugin para usarse en otros programas DAW que permite al usuario trabajar con diferentes tipos de reverb. Nativa Instruments Battery-3. Se trata de un creador de ritmos en formato de plugin creado por los mismos sujetos que desarrollaron el Guitar Rig 6. IK Multimedia Amplitude 5. Joe no se ha limitado solo a usar programas DAW como Guitar Rig 6. También ha hecho uso de programas un poco más populares como es el caso del Amplitude 5. Radial Engineering JT-7. Se trata de un inyector y distribuidor de señal para guitarras. Honestamente no sé qué significar eso. Pero sonar como brujería. Studer A-800 MK3. Este se trata de un sistema de grabación de pistas con cinta. Es decir, análogo. Apple Mac G5. Desafortunadamente Joe no es perfecto y se han manchado las manos usando equipos de Mac. Fuera de bromas, Joe ha sido un usuario continuo de equipos Mac para su estudio casero, por lo que ha utilizado varias de sus computadoras a lo largo de los años. Imagid Logic Audio. Se trata de un plugin que permite crear secuencias y procesar audio por medio de controladores MIDI, usado por Joe en el tema Engines of Creation en el que afirma que las partes de guitarra acústica en realidad las grabó con un teclado. FX Expansión BF-D2. Es un plugin para la creación de pistas de percusiones. Según Joe, trata la manera de no trabajar excesivamente con plugins de percusiones o con baterías reales, siempre trata que sea balanceado pues menciona que trabajar mucho con uno o con otro puede afectar el resultado de tu trabajo. IK Multimedia Axe 1 barra O. Se trata de una interfaz de audio profesional. Joe suele usarla en estudio como en casa. Digidesign Bomb Factory TX-21 Sansamp Sa-1. Se trata de un plugin basado en el mítico pedal Sansamp, se dice que Joe lo utiliza bastante y lo uso extensivamente en el tema Engines of Creation. IK Multimedia Amplitude Joe Satriani. Se trata de un plugin para Amplitude que incluye emulaciones de efectos y amplificadores basados en los equipos que usa Joe. 5. Accesorios y Extras. En esta sección vamos a conocer algunos implementos o accesorios que ha usado Satriani a lo largo de los años. Cuerdas de Adario XL 110 de calibre 10, 46. A pesar de usar guitarras de escala larga, Joe Satriani se ha inclinado por cuerdas de la marca de Adario. Según menciona Joe, ha usado estas cuerdas desde más tiempo del que puede recordar, y las empezó usando en un momento en el que él también se preguntaba cómo le iba a hacer para comprar cuerdas para su guitarra. Planet Waves from Edome Picks. Se trata de púas de guitarra hechas de metal. Fueron diseñadas en colaboración con Joe Satriani, quien menciona que estas eran una buena opción para aquellos quienes querían conseguir el característico sonido de tocar con monedas, y que él da cierto efecto a tu forma de tocar. Pastillas Di Marcio. Joe Satriani se ha caracterizado por ser fiel usuario de pastillas Di Marcio. Incluso ha lanzado varios modelos Signature, como el mítico Di Marcio Satch. Puentes Evertune. Si bien la mayoría de sus guitarras equipan puentes flotantes Edge de Ivanez, en algunos casos Joe ha recurrido a instalar puentes de la marca Evertune. Planet Waves Joe Satriani Woven. Se trata de una serie Signature de Straps o correas para guitarra que tienen algunos dibujos hechos a mano por Joe. Satriani afirma que le resulta un poco extraño utilizar un accesorio decorado con dibujos a mano hechos por él. Analog Man, guía para pedales de efecto vintage. Resulta que Joe Satriani tiene este libro que es una especie de enciclopedia de pedales vintage, considerando la cantidad de pedales que ha tenido y usado Joe en todos estos años, no es raro que esté muy interesado en el tema. Como ven, Joe Satriani ha usado todo tipo de equipo y accesorios, desde los pedales más regulares hasta el equipo más novedoso, es un guitarrista que no se corta a la hora de probar cosas nuevas. Sin embargo ten que admitir que tuve que dejar algunos elementos de equipo fuera, ya que en algunos casos solo eran actualizaciones de otros productos, otras se trataban de piezas cuyo uso es casi exclusivo de estudios profesionales, y también habían casos de equipos que no entendí muy bien para qué servían. Así que se quedaron algunas cosas por fuera, pero si desean saber más, dejaré el link de la página EquivoArt.com para que ustedes puedan verlos. No cabe duda que Joe es una persona que le gusta experimentar con todo lo que tiene a la mano, lo que le ha permitido crear sonidos y temas espectaculares. No por nada a pesar de tener 45 años de trayectoria, sigue siendo muy creativo y se mantiene como uno de los guitarristas más influyentes de la actualidad, y con todo lo que vimos el día de hoy no es de extrañar que sea el guitarrista favorito de muchos guitarristas de YouTube. Como es el caso de Gorilla Guitars, quien ha expresado lo mucho que el trabajo de Shaxx le ha motivado. Bueno, es todo por mi parte, díganme ¿han usado alguno de los equipos que ha usado Joe? Pueden decirme en la caja de comentarios donde también pueden dejar sus dudas o sugerencias. Les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado, sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Nos vemos luego.